Las batallas ganadas al alba Arrancan las dagas clavadas al alma Asaltan a la vaca, la mandan a las llamas Apartan a patadas a las máscaras, más caras Cantan rap, hasta sangran la garganta Parrafadas anchas, saltan a la cancha Sacan las garras, bancan la ranchada La palabra agrada, ataca la calma La palabra agrada, ataca la calma Entra, agarra, pata Yeah, yeah, yeah Pueden concienciar, pueden ser algo genial o fatal Palabras pueden ser como un puñal Donald Trump, Abascal, con su boca hacen el mal Te envenenan con sus dardos de mierda antisocial En heridas echan sal, yo en su boca hecha bacal Es normal, buscan el poder y el resto les da igual Mi mensaje en un lenguaje universal Combato con mis letras contra este mundo global Garrapata, el fuego y la palabra São Paulo, Brasil, América, QQ, fascismo Corpo preto tombado, mis extens, sende alvo e alvo São seus padrões e argumentos macabros Bala perdida, show marrota, as costas do menor Filho, chore, mãe, não veio, esboi, toque nariz de pó A palavra é a arma e o calibre é pesado Mas não vai pra grupo, nós também plantamos estrago Babilônia tá de pé, tá queimando é o Pantanal Amazônia, Moinho, Jaraguá, ancestral Sem verso bonito, a vida que ainda é banal Minha palavra é denúncia, é revolta, é arsenal Reconcidio 2020 Aqui tengo las balas, solo un puñado de palabras Vomito el verso para ver si salen alas Salen del micro porque estaban recargadas Salen del pecho para clavarse en tus entrañas Versos como barricadas y fuego para la tira Sale sin guía, la ciudad está sombría Muchas cámaras, un terrorista te vigila Pero sus paredes miden anarquía Palabras Llamas Palabras Mis letras son puñales Palabras En llamas Palabras Solo Solo son Armé una fortaleza con palabras que liberan Palabras que hice propias a partir de una experiencia Agrupadas, combinadas para generar ideas Como las nombrás, como las decís para transmitir Aferrarme a esa cita vital Me es fundamental Si no hay palabras El cuerpo habla Con señas, con signos Sin olvidar Que la acción es el motor de toda transformación Mi voz escrita Caimuta Buenos Aires Franchi labbi Paf medicio Sulla strumentale Desde Roma E fa così, si Carico pistole di parole D'amore Metto nel caricatore Storie di rabbia e passione Humanità che si muove E il pueblo passa all'acción Che lindo il fuego Quando quema Vuestra giuta illusion Corpi Teste Cuori Mani La comunità resiste Siamo elefanti urbani Voci si espangono Voci rimangono Voci riempiono gli oceani Quando piangono Conexión intergalactica Contro il capitale Yo Chile-Argentina Conexión Laurin Palabras como balas Que atraviesan tu fachada Aniquila entre notas Para exorcizar la rabia Busco venganza Contra todas esas balas Que quisieron mutilar La vista de quien nunca calla Con palabras Es mi lucha por un mundo igualitario Ha llegado la hora Chile ha despertado Las granadas Granadas Que la Blanc Blanc Son Fuego y la palabra Siempre ladra Gris fuego Mis letras son puñales Cae mutan Garrapata Estilos caen como bombas Frenk Juliana Sete Darle 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 por el culo Al enemigo Ecocidio Laurin Arma la palabra 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 Gracias.